Un saludo, este es un breve análisis previo a las elecciones a realizarse el 5 de febrero en Ecuador. En este sentido, la ley dice que los partidos debían inscribir al menos el 30% de candidaturas mujeres calculado entre el número de las postulaciones que se presenten sean a nivel nacional, provincial o cantonal. También dispone la ley que se debe cumplir con una cuota de al menos del 25% de candidaturas jóvenes. Estas son personas de 18 a 29 años. Un análisis del CNE refleja que en las elecciones nacionales, sean estas presidenciables o de legislaturas, las candidaturas de mujeres alcanzan hasta el 47%, en tanto que para las elecciones seccionales se reducen al 42%. En este sentido, las elecciones del 2023, las candidaturas representan datos interesantes en cuanto al rango de edad. Se evidencia que las candidaturas jóvenes se direccionan a los candidatos de las juntas parroquiales. En este sentido, cuando hablamos de alcaldías, de las 1.539 candidaturas para los 221 cantones del Ecuador, las edades de los postulantes oscilan entre los 18 a los 80 años, en tanto que la mayoría de los candidatos se encuentran en el rango de 40 a 60 años. De este número de candidaturas, encontramos que sólo el 31% representan las candidaturas de mujeres. Así también, en cuanto a las prefecturías, en las tres ciudades más importantes del Ecuador, encontramos que de las 13 candidaturas a prefecturía en el Guayas, sólo 3 son mujeres. En el Azuay, de las 10 candidaturas, sólo 3 son mujeres, en tanto que en Pichincha, de las 12 candidaturas, son 6 mujeres candidatas.